Bum, 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 bum. Tejano, te, 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 Tejano, te, Tejano, Tejano. En la calle mientras tu vida pasaba, inmediatamente el aire me salvó. Si es verdad que tengo yo un alma gemela, eres tú lo más cercano a ser un... Porque puedo ver en tus ojos, en mi pasado y en mi presente estás tú Fue la calle mientras mi vida miraba, el destino entre los dos se transformó Fue un instante mientras me recuperaba, que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos, que en mi pasado y en mi presente estás tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento, abre tus alas y volvemos cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciendo los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Fue tan solo ayer cuando te conocía, tu sonrisa desde entonces me embriago Y los días no han pasado entre nosotros, pues el tiempo ha sido al lado de los dos Y es que puedo ver en tus ojos, que en mi pasado y en mi presente estás tú No tengas miedo, es el momento, abre tus alas y volvemos Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciendo los mares Haciendo los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Pintando las nubes y abriendo horizontes Pintando las nubes y abriendo horizontes